¡Hola, teonauta! En este vídeo te cuento todo lo que necesitas saber para entender y celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a los términos. Inmaculada viene del prefijo im, que significa no, immaculatus, que significa mancha. Esta palabra unida a concepción hace referencia a la total santidad de María desde el primer instante de su existencia, es decir, desde que fuera engendrada en el vientre de su madre Ana. Pero, ¿cómo se llegó a afirmar esta doctrina? ¿De dónde nace? ¿Y cómo es que llegó a ser declarada dogma por parte de la Iglesia Católica? Vamos a verlo. Ya encontramos alusiones a la ausencia de pecado de María en la Era Patrística. María en los padres es la nueva Eva, la Toda Santa, la Theotocos, la modelo de obediencia y de vida cristiana, aquella en que no hay mancha alguna. A partir de Proclo de Constantinopla y otros, en el siglo V, se extiende esta santidad radical hasta el momento mismo de su concepción. Pero aquí nace un problema teológico bastante profundo. Porque si María es la Toda Santa, ¿entonces qué hay que decir? ¿Que Cristo no la redimió a ella? ¿O que la salvación de Cristo no es universal porque no se puede aplicar a todos los seres? No te creas, esta reserva teológica subsistió durante muchísimos siglos de la historia. Muchos teólogos veían muy difícil que se pudiera aplicar a María esta santidad desde el primer momento de su concepción. Santo Tomás de Aquino o San Bernardo de Claraval, por poner solo unos ejemplos. Claro que ellos no aplicaban pecado a María, lo que tenían dificultad era con aplicarlo desde el primer instante. Decían que tenía que estar en estado de pecado, básicamente, porque de algo la tenía que redimir Cristo. No sé si he explicado bien la dificultad que había en todo esto. Fue de un sescoto, un fraile franciscano escocés, uno de los que dio con la clave. María es la plenamente redimida, precisamente por ser preservada del pecado antes de su concepción. Escoto decía que hay una pre-redención en María. Esto, a partir del siglo XIV, dio un impulso fundamental a la cuestión de la Inmaculada Concepción. Su mérito estriba en demostrar que la manera en la que Cristo redime a María no es una excepción, sino que ella es, precisamente, la obra perfecta de esa misma redención. Pero mira, de todas formas, las discusiones de los teólogos que se venían dando no pasaron mucho al pueblo. El pueblo iba a saco con la Inmaculada Concepción. La celebración de la Concepción de María se había extendido desde muy pronto. En Oriente, en torno al siglo VIII, y en Occidente, un siglo después. Desde el siglo XII, se atestigua que esta fiesta tenía unos claros tintes inmaculistas. Las protestas del pueblo, de hecho, llegaron a ser incluso violentas contra aquellos que no defendieran la Inmaculada. En muchos lugares, como en España, ya en la Edad Moderna, la devoción a la Inmaculada se hace oficial y casi vinculante. Se hace hasta un voto de sangre. Y se erigen también archicofradías bajo el patronaje de la Inmaculada. Se levantan altares, capillas, y se crean numerosas obras artísticas. Gracias al impulso de la tradición franciscana y otros muchos santos y teólogos, la fiesta terminará por extenderse a toda la iglesia. Esto del voto de sangre, si se entiende en sentido romántico, a la manera en la que Gimli, por ejemplo, defiende el honor de Galadriel delante de Faramir, pues, parece muy bonito. Pero vamos, que en el ámbito de la insistencia histórica no creo yo que a María le agrade mucho que sus hijos se maten entre ellos por defender privilegios que le conciernen a ella. Digo yo. Pero vamos con la definición dogmática de 1854. Fue Pio IX el papa que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Y él se apoya precisamente en el consenso que ya existía en la Iglesia Universal sobre este asunto. La bula Inefabilis Deus salió el 8 de diciembre. Vamos, que el papa consultó a todos los obispos en una carta circular y se quedó admirado de la gran convergencia y unidad que había con respecto al dogma. Así que, lo declaro. Unas conclusiones con respecto a la elaboración de este dogma que deberíamos meternos en nuestra cabeza para entenderlo bien. Primero, fue un dogma que nació por el fuerte influjo del pueblo normal y corriente. Segundo, los teólogos tuvieron en la historia una función iluminadora. Porque la devoción popular tenía algunas dificultades que había que pensar, reflexionar y atar bien. Y la tercera conclusión es que el magisterio tuvo una función moderadora afirmativa, por así decirlo. Ningún papa en la historia, según cuenta Laurentín, se opuso nunca al dogma de la Inmaculada. O sea, que ninguno declaró oficialmente ser maculista, que sería lo contrario. Pero llegados a este punto, tenemos que preguntarnos dónde está el dogma de la Inmaculada Concepción en la Sagrada Escritura. Porque todas las verdades de fe tienen que estar ancladas en la Sagrada Escritura, ya se sabe. Mira, ciertamente no es posible encontrar una declaración explícita de que María no tuviera pecado desde el primer instante de su concepción. Lo que sí se puede encontrar son semillas de esta doctrina que habrían de germinar en la tradición de la Iglesia. Se trata, en primer lugar, del llamado proto-evangelio de Génesis 3. Allí Dios promete a la serpiente que la descendencia de Eva le pisará la cabeza. María es vista así como una nueva Eva salida sin mancha de las manos de Dios. Pero otras muchas imágenes del Antiguo Testamento se aplican tradicionalmente a María, como la zarza que arde sin consumirse, del libro del Éxodo, o el huerto cerrado, en el Cantar de los Cantares. María es entonces la respuesta a la larga historia de las esperanzas y promesas de Dios en la Antigua Alianza. La Inmaculada es el fruto de todo aquello. La verdadera hija de Sion. En el Nuevo Testamento, por su parte, se subraya sobre todo el saludo del ángel que la llama llena de gracia. Y también la bienaventuranza de su prima Isabel, que le dice «Bendita tú entre las mujeres». Estos textos son profundizados y entendidos en su verdadera magnitud en la tradición de la iglesia. De hecho, el ángel llama a María llena de gracia, que en griego se dice «kejaritomene». «Kearitomene» tiene una densidad de contenido que se pierde en la traducción. Algunos traducen «tú que has sido y permaneces colmada de favor divino». Iñaz de la Poterí, que es un exegeta muy famoso, dice que se trata de una construcción un poco rara. Dice que en la persona a la que se refiere el verbo se ha operado ya una transformación. María ha sido transformada por la gracia de Dios mucho antes del momento de la Anunciación, dice él. Ahí lo dejo para la reflexión de cada uno. En la tradición apócrifa, ya sabes, aquellos libros que no entraron dentro del canon, encontramos afirmaciones explícitas del origen sobrenatural y santo de la Virgen María. Así que si quieres échale un vistazo al Protoevangelio de Santiago. Ahí vas a encontrar algo de esto. Pero vamos con la liturgia de la Inmaculada Concepción. Como hemos visto, esta fiesta ya estaba bastante difundida en la Edad Media. Y que en el siglo XIV se empieza a ser universal. Pero es precisamente con la declaración dogmática que se revisa y estructura la liturgia de manera muy parecida a como la tenemos hoy. De hecho, la revisión que hace Pío Nono de todo esto es el texto base para la liturgia que todavía rezamos hoy en día. Se celebra el día 8 de diciembre. Un día tradicionalmente asociado a la Inmaculada. Y es además el día en que se promulgó el dogma. Que te digo yo que esto tiene un sentido en el calendario, no te pienses. Porque esta solemnidad está situada nueve meses antes del día de la Natividad de la Virgen. Tiene todo el sentido del mundo. Porque se supone que es el momento de su concepción. Se toman textos prototípicos de los que ya hemos hablado hoy, que se han referido tradicionalmente a la Inmaculada. Como Génesis 3. También la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que es muy interesante, leída desde esta perspectiva. Y también el relato de San Lucas de la Anunciación. Como sabes, en España y en algunas de las antiguas colonias de ultramar, está permitido el uso del azul en la liturgia. Como un privilegio a España por el gran impulso que supuso en la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción a lo largo de la historia. Pero el color azul, importante, no se usa para el resto de celebraciones de la Virgen. Solo para la Inmaculada y los días relacionados con esta fecha. Pero vamos a aclarar una serie de confusiones que hay sobre este dogma y que te puede ser útil saberlo. La primera confusión es entre la Inmaculada Concepción y la Concepción Virginal. Que son cosas totalmente distintas, aunque muy relacionadas. La Inmaculada Concepción es el dogma que ya hemos explicado en este vídeo. Mientras que la Concepción Virginal hace referencia a la concepción de Jesús en el vientre de María sin concurso de varón. Como ves, son realidades distintas y que no hay que confundir. Otra cosa, esta doctrina no está en relación al pecado, principalmente, sino a la gracia. Es un dogma sobre la redención de Cristo en la humanidad que se realiza plenamente como primer fruto acabadísimo en la Santísima Virgen María. Otro malentendido. Hay gente que le cuesta decir que María fue redimida. No, no tiene nada que ver. María sí fue redimida, como hemos visto en Duncescoto. Que además, Duncescoto dice que María necesitó al máximo de Cristo Redentor. Porque no hay otra redención fuera de Cristo. Esto sí es importante. Claro, porque es que si no estamos afirmando que María se autosalvó a sí mismo o que hay una salvación natural en la Virgen. Y esto, la verdad, que no pega mucho desde el punto de vista teológico. Otro malentendido, ya de tipo espiritual, es pensar que María está muy alejada de nosotros por ser inmaculada. O sea, que no es solidaria con nosotros o que no nos entiende a los que estamos aquí en este estado de pecado. Pero esto es no entender lo que es la santidad y la gracia. Las personas santas son las más compasivas, las más humildes, las más amorosas. Son aquellos que no se escandalizan y no desdeñan sentarse a la mesa de los pecadores. Por eso el pueblo de Dios siempre ha tenido un amor tiernísimo a la Virgen María y ha encontrado en ella el refugio de los que no sabemos a nosotros mismos pecadores. La ausencia de pecado no implica desconocer el pecado. De hecho, la ausencia de pecado nos da la clarividencia, la luz suficiente, para entender el pecado hasta sus últimas consecuencias. Y María entendía la realidad tal cual era, precisamente por su estado de santidad. Y otro malentendido es decir que esto era necesario para que Jesús naciera. No, no, es que no es necesario. Es un privilegio, un don. Que Dios hace lo que le da la gana y lo hace de manera desbordante, como ha hecho con ella. Al igual que la Sagrada Escritura y la tradición de los santos padres, también los donas de la iglesia necesitan de una interpretación y de una actualización, de manera que sean entendidos y razonables también para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Por eso creo que toda la cuestión del primer instante no debe ser entendida a la manera biológica o de forma exclusivamente natural. A lo que la cuestión del primer instante se refiere es a que María es la Toda Santa, aquella en la que no es posible encontrar ni rastro de pecado. La Inmaculada, en realidad, es, sobre todo, un misterio de amor. Y el amor siempre desborda, nos mueve hacia Dios y nunca hacia el pecado. Y también es importante entender que la santidad total no es una excepción al plan de Dios, sino que es la forma ordinaria que él tiene de entender al hombre. El término al que él quería llevar su creación desde el principio. La Inmaculada Concepción de María es el fruto acabadísimo de lo que Dios quiere conseguir con toda la humanidad. De manera que también tú y yo estamos llamados a participar de la total santidad de María. Y esto se realizará definitivamente en nuestro estado de consumación en el cielo. Y si la total santidad es el estado ordinario del hombre, entonces es que lo mejor está todavía por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!